Los problemas económicos y la migración son las principales causas de deserción escolar en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica con Alep Puebla a nivel estatal, aspectos que son externos a la institución. Sin embargo, trabajan a través de estos indicadores para implementar estrategias que les permitan mantener al alumnado. Uno de los principales problemas por los que se dan estos hechos es porque nuestros jóvenes se tienen que involucrar a la vida laboral o tienen que garantizar un ingreso en sus familias y ya no coinciden con los tiempos de sus escuelas y tienen que abandonar la escuela. Y el otro es que en algunos planteles que se encuentran en la Mixteca o en la Sierra Negra pues sigue siendo una alternativa a la migración. Este sistema de rescate de alumnos se realiza mensualmente con los directores de cada plantel y consiste en la creación de una lista que viene acompañada de evidencias con visitas domiciliarias hasta agotar las opciones a ofrecer a los estudiantes, con la finalidad de lograr su reincorporación para continuar sus estudios y concluirlos. Su meta es tener una matrícula de 8.000 alumnados para el próximo ciclo escolar 2023-2024. Nosotros estamos proyectando recibir alrededor de 2.000 nuevos alumnos que van a incorporarse a esta gran familia que es Conalevia, este gran sistema y estamos buscando, proyectando tener una matrícula de 8.000 alumnos en todo el estado de Puebla. Más firmarán un convenio con el Centro de Especialización en Temas Automotrices, principalmente en los municipios más cercanos a las plantas armadoras. Con eso lo que buscamos es al menos el objetivo que tenemos para ese convenio es que al menos 40 de nuestros alumnos que van a egresar en próximas semanas puedan incorporarse, puedan concluir sus estudios profesionales en este centro de especialización y lo cual estaría garantizando a estos 40 alumnos poder, al concluir su nivel profesional, incorporarse al Audi o a las empresas armadoras. Finalmente, resaltaron que en el Conalev los aprendientes no solo culminan su bachillerato, sino que también adquieren su título de carrera técnica o cédula profesional, a través del modelo de educación dual en el cual el 80% del conocimiento lo adquieren en el lugar de trabajo y el 20% en las aulas, con imágenes de Roberto Valdés, Sara y Mancilla. Notí 13